Lo tengo en la nómina, van cuatro locos con R en Illumina Lo arrebató poner la música, te llengo flow Saludos mi gente de Loma de la Moja TV Hoy tenemos varios estrenos y noticias que les queremos traer Pero vamos a comenzar hablando sobre lo que estaba pasando anoche Y es que Bad Bunny y J Balvin estuvieron presentándose junto a JLo y Shakira En el Super Bowl Halftime Que esto es el evento más grande de Estados Unidos Del deporte más, como quien dice, el más importante en los de Estados Unidos Después de la NBA obviamente Si te está gustando nuestro contenido puedes darle like y darle ahí abajo Suscribirte, suscríbete a nuestro canal para que cuando subamos videos rápidos Lo veas primero que todo el mundo Y este año pues nos tocó a los latinos lucirnos Así que un aplauso y deja ahí abajo tus comentarios latinos Si eres latino y de qué país te reportas Así que si quieren ver estos videos completos pueden entrar a nuestra cuenta de Instagram Y los pueden ver completos Aquí les vamos a dejar un pedacito Porque después nos dejan por el copyright, ustedes saben J Balvin se convierte en el primer artista latino en colaborar con Jordan Hizo su primera tenis, la retro 1 Que fueron las mismas con las que se presentó ayer en el Super Bowl Así que pueden leer el artículo completo en lomasalamodatv.com Allí abajo les vamos a dejar el link en la descripción Así que felicidades a J Balvin por este logro Y sigue representando durísimo a los latinos Y sabes, los latinos estamos rompiendo Luego de la masiva presentación y las redes sociales tanta euforia Bad Bunny al parecer se emocionó tanto O a lo mejor ya lo tenía preparado Pero anunció que este mes de febrero sale su nuevo disco Yo hago lo que me da la gana como las siglas que han puesto en todos los lados Él ha usado muchos captions También ahora lo tiene en su nuevo SoundCloud Que lo pueden seguir allá mismo Y estar pendiente en febrero para cualquier día que lance este álbum El Conejo Malo Y así J Lo se despide de Balvin y de Bad Bunny Pero miren esta parte cuando Bad Bunny se despide de ella ¿Qué parece que le está diciendo? Deja ahí abajo en los comentarios Vamos a estar Taiga estaba escuchando su nuevo remix de Macarena junto a Ozuna Y Anuel envió un mensaje para cuando saque su disco Así que déjenme allá abajo que ustedes entienden por este mensaje ¿Y quién debería ir para ese lugar? Cuando salga Emanuel Manda construir un multipiso en cada país En cada estado del mundo Vayan Se parquean Entreguen la llave Y yo les aviso de no saldrá el llamo Jazy fue uno de los artistas que fue a felicitar personalmente a Balvin Por su presentación ¿Se imaginan una colaboración entre estos dos artistas? Deja ahí abajo en los comentarios ¿Qué tú piensas? Y vamos por los estrenos Y comenzamos con D.O.C. Junto a Neo García y Cauti En Tepicheo J.Cortel lanza el video de cómo se siente Taini une a Kazoo No se la para Y Sean Paul en Lento Y Daddy Yankee estrena definitivamente junto a Seth También queremos informarles que Daddy Yankee está de cumpleaños hoy Así que todo el mundo vaya a nuestro Instagram Y felicítelo en los comentarios de la publicación Gracias mi gente por seguir sintonizando a Lomás a La Moda TV Ya somos 78 mil suscriptores Puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter Y si desea promocionante con nosotros Puedes escribirnos a Lomás a Lomás a Lomás a Lomás a Tv Aroba Gmail o al Whatsapp Porque lo vamos a dejar ahí abajo en la descripción Mi gente, estamos activos Tengo en la nómina Van cuatro locos Con R en Illumina Dos arrebatados Ponen la música Teñengo flow Que pone a las babies histéricas Y a los envidiosos Con la sonrisa sintética Yo soy el que los calza Con peine de 90 balas No te salvan ni los atalayas Tiren la toalla Yo soy el tigre sin rayas Póngase en bruto Y los tiro en la playa Soy el terminator Goliat le metió de cara al cemento Cuatro puntos para el experimento Yo ando alterado Pato, puta, tiki, perco El que inventa con nosotros Como golea come cemento Real G for life No te salva Leyendo Umbra No te salvo No te salva No te salva No te salva